Adiel Hernández, hola, entré en Balsa hace dos meses y me dieron un I-860, que creo que es una deportación esperita. ¿Qué debo hacer, Willy? Bueno, primero tienes que aplicar para tu asilo político ya, porque esto es lo que está pasando con algunos balseros. No le dan ni miedo creíble. Yo lo que hago en casos como el tuyo, mando a pedir un miedo creíble a la oficina de asilo, presento el asilo a la oficina de asilo y trato de mover tu caso para adelante para que estés protegida. Pero tú no tienes la 220B, tienes una oportunidad de pedir tu caso. Willy, me llama muchísimo la atención, hay un éxodo de balseros. En lo que va de año fiscal, que es 20 días nada más, hay más de 300 balseros que tocaron tierra. Hay que recordar que no hay política pies secos, pies mojados, que el balsero que toca tierra se procesa exactamente igual que el que entra por la frontera. Vamos a estar bien claros de quién es la culpa de los ejércitos que cojan los balseros. Es el gobierno de Cuba. ¿Cómo tú puedes vivir en un país que no te puede dar ni garantía que vas a tener luz? Mira, Heidi, como puedes ver, Heidi es otra de las jóvenes que trabajan conmigo. Heidi, ven por aquí. Que fue la que trajo la cookie. Siéntate aquí. Heidi, me han castillado con ese cookie. Siéntate ahí junto a cookie. Por favor, siéntate junto a cookie. Y cookie, cookie, cookie porque es redondito, como la cookie. Heidi, hoy no me ayudaste. Willy. Heidi, hoy no me ayudaste. Heidi, explica lo que está ocurriendo con las personas detenidas y explica lo importante que es preparar una AI-246. Y sobre todo las llamadas que has recibido hoy. Sí, hoy el teléfono casi ha colapsado. Hemos recibido muchas llamadas de infinidad de personas. ¿Por qué? Porque AIZ lamentablemente está llamando a las personas a sus teléfonos y le está dando nuevas citas para que se reporten en esta semana. La semana que viene están dando citas ya hasta el 17 de noviembre para que se presenten en Miramar para entrevistas. Lo está haciendo AIZ de Miramar, lo está haciendo AIZ de Tampa. Son las llamadas que no han llegado. Siempre le decimos a las personas, muy importante tener preparado una 2.46 con el abogado y que tengan una copia para ese día de la entrevista. ¿Por qué? Porque con esto es que vamos a tratar de lograr que no lo lleven detenido. Y también algo importante, la 2.46 se paga en Miramar o se paga en ese campo en la AIZ de Orlando. Son 155 dólares, un money order de 155 dólares. Es importante tenerlo todo preparado. Todo preparado para esa entrevista. ¿Qué dice esa forma? El formulario. Es bien sencillo. Y después yo te voy a mandar una copia para que tú lo tengas. No, aquí ya la tengo. Lo importante, viste que competentes son... Sí, es este formulario que dice aplicación para estar, para detener una deportación, una acción de... Lo importante de la 2.46 no es tanto como era la aplicación, pero los documentos de apoyo que van a ir. Que van a incluir un memorándum de ley sobre por qué te dan de parar. Va a incluir la familia que tienen los Estados Unidos y el daño que van a sufrir si te aportan a ti. Ajá. Una copia de su pasaporte cubano, en caso de que esté vencido, acompañado de una copia de su certificado de nacimiento de Cuba. Si tienen un récord médico de algún tipo de enfermedad que limite su... Que tenga medicamentos o que limite su... Regreso a Cuba. Su regreso a Cuba. Eso también lo estamos presentando. Si tienen algún récord o algo en Cuba de criminalidad que lo están pidiendo... De que le están pidiendo... Lo más importante es la documentación que tienen sobre la familia que tienen en los Estados Unidos... De la familia en los Estados Unidos. Y lo que va a pasar si los aportan a ustedes. Exacto. Cualquier parente que esté enfermo aquí que usted mantenga, la parte económica de mantener a su familia. Es muy importante demostrar los nexos de familia en los Estados Unidos. Si tienen hijos, los certificados de nacimiento de sus hijos. Si están casados, los certificados de matrimonio. Cualquier récord que tengan de los padres que sean mayores de edad y que dependan de esas personas. ¿Qué tiempo demora desde que se somete eso hasta que ustedes tienen una respuesta? Tú sabes que muy a menudo te van a dar respuesta en dos o tres días. Ok. Especialmente para casos que quieren sacar a las personas rápidamente y que puedan dar respuesta enseguida. ¿Y qué les dicen? Para muchos casos... O sí o no. O sea, es así, sí. Es una carta, usualmente es una carta de dos párrafos. Y es sí o no. En realidad en el pasado la mayoría eran sí. Pero en este momento, con esta crisis, no sé cómo va a ser. Pero usualmente es Supervisión de Deportación en Miramar que da la respuesta final. ¿Y en qué estatus queda ese migrante que tiene ese I-220B, que estaba ya casi con un pie en el avión y se detiene esta deportación? Sigue con el I-220B y buscamos cómo curarle ese I-220B, sea a través de una petición familiar, que le ayuda a legalizarse una vez que salga o vuelva a entrar. Hay que buscar soluciones. Y va a haber personas que tristemente no van a tener una solución. Pero para mí todavía es difícil creer que hay un avión listo para ir para Cuba. Porque para mí es muy difícil pensar que con la crisis que existe en Cuba hoy, Cuba va a estar en una posición de recibir personas de regreso a la isla. Para mí es muy difícil pensar que ya tienen cuadrados, nombres aprobados de Cuba para recibirlo. Es muy difícil que hayan sido tan competentes para hacerlo. Yo creo que esto va a ser un susto temporal y que al final las personas que están detenidas les van a poner en libertad otra vez con una I-220B en semanas o en meses. Pero para mí es muy difícil. Voy a estar totalmente equivocado. No sé si es la primera vez, pero de verdad, de verdad, Daniel, me es muy difícil pensar que este gobierno que ha estado tan incompetente con este tema y Cuba que está en una crisis tan grande ya tienen nombres aprobados por Cuba y personas listas para ir a vivir en algún lugar en Cuba en tan corto tiempo. Ahora, ustedes que llevan... Para mí es muy difícil pensar que la situación está tan cuadrada para eso. Pero ¿y por qué entonces ICE opera de esta manera? ¿Por qué detienen a estas personas y le dicen te vas a ir para Cuba? ¿Por qué hacen esta campaña de enviado? Yo no. Yo creo que parte es para poder una campaña política si estamos siendo duros con los emigrantes. Yo creo que puede jugar una de esas partes. Y una segunda parte creo que simplemente para demostrar que estas personas están en un peligro enorme para mandar un mensaje que las personas no vengan a los Estados Unidos, que una vez más demuestra la incompetencia. Porque ustedes que nos están viendo ahora, ustedes que son cubanos, que han vivido en Cuba mucho más tiempo que yo, se dan cuenta que eso no va a parar las personas de venir para los Estados Unidos, pero que no para lo que existe en Cuba, el fracaso de gobierno en Cuba, el fracaso de gobierno en Venezuela, no va a parar que las personas tomen el riesgo de venir para los Estados Unidos. Están tomando un camino totalmente equivocado que en realidad a esta altura me sigue sorprendiendo. Ahí está el consejo. Este es el número de la oficina. Cuando llamen a la oficina, ¿cuál es tu extensión, Heidi? Mi extensión es las 215. Ahí lo tienes. 215, Heidi. No pregunten por Willy, perderán el tiempo. Willy está con la cookie. ¿Dónde está la cookie? La cookie estaba por ahí. Se desapareció la cookie. ¿Qué daño tú me has hecho hoy con la cookie? Así que muchas gracias a Heidi, muchas gracias a Penn State, muchas gracias a Cookie que está aquí con nosotros. Willy se queda con nosotros. Con la cookie, vamos. Por una vez, ustedes pueden ver el talento que me rodea a mí, que me hace mi vida laboral mucho más fácil. Dice Medina Locol, entré con parol de 15 días, pero me lo cambiaron en Ice por un i220 ahí, me dieron corte para el mismo día que cumple el año y un día. No aparezco en el sistema de corte. ¿Qué hago? Mira, esa corte puede ser ficticia. En realidad, yo prepararía el asilo, pero tengo listo para someter ese día a la corte, porque es tu primera corte. Para nunca perder tiempo, yo presento el asilo en la primera corte. Entonces, o lo presento antes si es una corte de verdad. Pero sospechos que si no aparecen en el sistema, a lo mejor fue ficticia esa corte. Y lo que va a ocurrir es que el año y el día vamos a aplicar para tu residencia. Dice MyRG, hola, mi hijo tiene I862, vive en New Jersey, tiene 13 años. Eso es una locura. Es una locura. ¿Y cómo entró a los estados? Ese es el NTA. Tiene que haber dado otro documento. Quizás entró en una balsa, vino con familiares en una balsa, quizás entró por fronteras, no lo explica. Ya, me tienes que dar un poquito más de información y me tuviera que ver la experiencia de tu hijo. Pero sospecho que un niño de 13 años con los padres aquí no tiene ningún problema. Dice Marlene Ibaño, llamo, llamo, llamo y no me contestan, Willy. Acuérdate que Penn State y Heidi las dos te explicaron que los teléfonos están semi-colapsados por el número de personas que están llamando. Dice Ramón, saludo a los que tenemos parol. Y acuérdate, siempre pueden escribir al correo de Giovanna o al correo mío. Ponga el flash. Voy, voy. Pero antes, mira lo que dice Ramón. Saludo a los que tenemos parol. ¿Corremos algún riesgo, Willy? Cero. Cero. Es que todavía para mí es difícil pensar que hasta los que están detenidos, no están detenidos, tengo esperanza que sea algo histérico y que no vaya muy lejos.